COM Son unos pedidos de estilo B Y que se llevan a algunas personas que están enfermas Y que como que tienen aptitudes como para comunicarse con ellos Voy a crear esta tarde Un sendero de sensaciones Invocando la palabra Y fijando la visión Voy a cambiar todos mis esquemas Y a lanzar sobre un poema Voy a liberar mi mente Alejado de lo fuerte Mis pasos van contigo Mi corazón espera sentido Cada día una certeza Que puede traer más sorpresas Iniciando un nuevo día Itinerante reflejo del mar Sentarse y volver a derramar Mi vida, poesía, las letras y cantar Voy a cambiar todos mis esquemas Y a lanzar sobre un poema Voy a liberar mi mente Alejado de lo fuerte Mis pasos van contigo Un corazón espera sentido Cada día una certeza Que puede traer más sorpresas Esa대 absorberá Lo que prescriba Gracias por ver el video.